¡Sacate la careta! Bueno y seguimos acá en Sacate la careta, estamos en este tremendo evento, ya estuvimos con Marcela, estuvimos con algunos locales también y ahora estamos con los organizadores que se pueden venir un poquito más para acá, con Andrea Nieto y Santiago Pinto, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por estar acá acompañándonos en lo que es la 18ª edición de Montevideo. Yo te quería preguntar, ¿ya cuánto que viene? Y hace ya varios años que se realiza, esta edición es la número 18. Bueno, contame un poquito cómo se organiza este edición, porque hay mucha gente, hay muchos están, más de 200. ¿De qué trata? Claro, ¿y de qué trata parte? ¿De qué trata? Para quienes no conocen aún Montevideo Místico. Montevideo Místico es un evento que lo que hace es fusionar en un mismo espacio, en esta oportunidad estamos en Arlatú, la más amplia gama en cuanto a terapias alternativas, místicas, esotéricas y también toda la parte de productos y de propuestas naturales. Ese es el concepto del evento. Es un evento que se desarrolla por un lado en un formato de feria, que lo conforman aproximadamente unos 300 stands, o sea, es un evento muy grande. Algunos de estos stands se dedican a lo que es la comercialización de productos relacionados. Estos productos van desde lo que pueden llegar a ser duendes, gemas, mandalas, orgonitas, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de aguas, ahumos, productos alquímicos, etcétera, etcétera. Y el resto de los stands se dedican a practicar en el momento al público visitante una determinada disciplina. Desde la parte más esotérica, como puede llegar a ser el tarot, hasta numerología, astrología, quiromancia, que es lectura de manos, borra de café, registros akashicos, reiki, runas, lectura de aura, en fin, toda la gana. A mí me tiraron las cartas recién. Ahí va. Bueno, bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, 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 muy bien. Ahí está, bien. Por eso lo cuento. Importante, importantísimo, importantísimo. Y bueno, esa es un poquito la dinámica dentro de lo que son los stands. O sea, que algunos ofrecen productos y otros practican diversas disciplinas. Pero además también el evento se conforma de dos salas, que de forma simultánea lo que es la feria, se dictan actividades. Conferencias, cursos, talleres, clases de yoga, meditaciones y demás. Y por otro lado, le voy a dejar a Andrea que cuente un poco sobre lo que es el espacio gastronómico. Eso es lo que yo quería saber. Exacto. Dentro del evento, bueno, acá estamos en la exposición de Danau, que lo van a entrevistar también. Van a poder charlar con él, quien también nos estuvo acompañando en esta edición. También nos apoya el municipio E, justamente para poder brindar un espacio en apoyo a todo lo que son emprendedores y poder brindarles a ellos también un espacio en donde poder comercializar lo que son los productos. Así que además de estos 300 stands, hay dos salas de actividades con conferencias y demás, como les comentaba Santiago. Y por otro lado, bueno, un amplio circuito gastronómico con la más amplia gama de opciones que hasta cuesta elegir a la hora de decir, bueno, ¿qué comemos? Y hay tanto que, así que, bueno, nada. Invitarlos también a todos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales bajo el nombre de Montevideo Místico para poder también estar en contacto con nosotros y demás y poder contarles cuándo va a ser la próxima edición. Bueno, que ya también podemos... ¿Ya tienen fecha? Podemos darle a Primicia. Primicia para sacarte la careta, cursivo. Totalmente. Va a ser en este mismo lugar, o sea, en Arlatum, en el centro de los ventos de Arlatum y se va a realizar en agosto. Va a ser los días 19, 20 y 21. Que es viernes, sábado y domingo, como acostumbra ser Montevideo Místico. Ah, qué maravilla. Vamos a venir. ¿Nos invitan? Nos invitamos a todos, a ustedes y a todos a que nos puedan visitar los días 19, 20 y 21 de agosto en la decimonovena edición de Montevideo Místico. Es tremenda. Me cuesta hasta decirlo. Es un evento que ha venido creciendo muchísimo en el correr de todos estos años de la mano también un poco de los apoyos. El evento de Montevideo Místico es un evento que está declarado de interés turístico. Es un evento que tiene apoyo de la Intendencia de Montevideo, de distintos municipios, como comentaba Andrea. Y de la mano de todo eso también y de los medios de comunicación que siempre están apoyando lo que es el encuentro, es lo que también un poco genera ese crecimiento exponencial que ha venido teniendo el evento de edición tras edición. Así que súper contentos con eso y por supuesto agradecidos siempre con el público que es el que nos visita, que cada vez es mayor. Mucho público, mucho público. Es muchísimo, es muchísimo y la verdad que eso nos llena de orgullo. Y también hay una inclinación hacia todo lo que es alternativo y por eso esa afluencia de público tan importante que viene creciendo, como te decía, edición tras edición. Muy bien. Bueno, agradecerles a Santiago, a Andrea, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, dentro de poquito ya se viene la próxima edición, así que vamos a estar acá con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por visitarnos, por también esa recorrida que hicieron brindándoles ese espacio para que estas cosas maravillosas también se puedan mostrar. Así que nada, muchas gracias y los esperamos nuevamente en agosto. Lo último para notar que Montevideo Místico siempre es una oportunidad, una oportunidad para adquirir productos, una oportunidad para practicarse distintas alternativas, pero también una oportunidad para poder curiosear sobre un mundo que cada vez tiene más impacto. Entonces es una invitación que realmente es para todo el público y los esperamos a todos en lo que va a ser la edición de agosto 19, 20 y 21 aquí en Arlatú. Una bomba para sacarte la careta, tenemos la bomba acá. Muchas gracias chicos. Bueno, seguimos acá en la expo Montevideo Místico. Ahora estamos, miren esos cuadros los que son, yo no puedo creer. Desde que entramos con Martín, no podíamos creer. Estamos con Dani Au, bienvenido. Es un placer tenerlo. Y bueno, presenta la exposición. Son 20 años, no es nada. ¿20 años no es nada? No es nada. Buenas tardes Sebastián, buenas tardes queridos amigos. Contame un poquito a ver. Pero es todo esto. Es todo eso, 20 años no es nada, pero es todo eso. Y yo diría, es la tercera parte de todo esto. Mejor dicho, esto multiplicado por 3, porque a la actualidad en estos 20 años he generado aproximadamente 130 y pico de obras. Acá pude traer solamente 56. Gracias a los queridos amigos Santiago y Andrea, que ya me habían invitado en el evento Kibón. Estuve presente ahí en un rincón. Y bueno, también explotando parte de mi arte que tiene que ver con el misticismo, sobre todo. Entonces, hablando, dialogando, ellos iban a hacer este evento en este lugar maravilloso, enorme. Y me ofrecieron 90 metros cuadrados. Un desafío. Tremendo. Claro, porque yo les había dicho... Pero tenías material para traerlo. Tengo 130 cuadros. Y acá solamente traje 56. Te explico. En este bello lugar traté de reconstruir lo que es una galería de arte en el primer mundo. Sobre todo en Estados Unidos y en Europa. En general, por estas dimensiones, ya te digo, 90 metros cuadrados, las grandes galerías exponen 4, 5, 7, 8, 10 artistas juntos. ¿Correcto? Pero acá me agarré el desafío y también un doble desafío porque yo mismo me hice de curador de mi propia muestra. Claro, siguiendo determinados criterios por años, pero sobre todo por series, series pictóricas. Tú sabes que los artistas, sobre todo los artistas visuales, a lo largo que transcurre su carrera, van cambiando. Van cambiando la técnica, van cambiando los motivos, van cambiando la inspiración. Mi primera inspiración, como lo dice la declaratoria, fue la civilización del antiguo Egipto, del cual soy fanático admirador. Y cada vez que voy a Egipto, vuelvo más encantado y con fuerza renovada. Incluso haciendo últimos cuadros que los tengo por ahí. El amigo Cameramen tomó nota de mi primer cuadro, el del 2012, el que inició todo. Él ya tomó que después... Muy atento nuestro camarógrafo. Sí, 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 sí. Y después también otros. Entonces ahí pude exponer, a raíz de eso, llevar una corriente que me llevó en el 2005 a ganar un premio internacional de pintura referente a los temas astronómicos. Porque, como dice mi declaratoria, yo estudié toda la vida ciencia y tecnología. Pasé por facultad de química, por facultad de ciencias, estudiando física. Por distintos motivos no pude licenciarme, pero soy un ferviente astrónomo aficionado. Un contacto, gracias a Dios, con entidades importantes en el exterior, que me permitió estar en contacto con todos, sobre todo en Los Ángeles, California, en Pasadena, la JPL, la Planetary Society, que tuve el gusto de que me dieran un premio. Mirá qué bueno eso. Gané un primer premio, que después lo podemos ver. Tengo la reproducción porque ese premio lo doné, porque soy así. Qué bueno eso, solidario. Absolutamente. Artista y solidario. Absolutamente, absolutamente. Pienso que interpreto bien, ya que estamos en una feria mística, una de las leyes claves del misticismo es la ley del dar. Todo lo que tú das, y lo das de corazón, lo das desinteresadamente, y no das lo que sobra, das lo que más te gusta, te vuelve multiplicado en bendiciones. Lo he probado, muchachos, en mi vida. En mi vida laboral, profesional, de la cual estuve muchos años, y te hago una pequeña historia. Cuando cumplí 60, 61 años, el trabajo que tenía, un trabajo importante acá en Montevideo, se vendió, el propietario falleció. Me jubilé. Me jubilé. Pero para dedicarme a esto. Eso fue hace cuatro años. Entonces me estoy dedicando de alma y cuerpo a esto. Me siento muy feliz. Obviamente, uno tiene que trabajar para ganarse la vida. Igual, la jubilación, son menguadas. Pero no importa, te acomodás. Lo importante es, si tú haces lo que te gusta, no es trabajar. Eso es disfrutar la vida. Eso es disfrutar la vida. Bueno, contamos un poquito sobre esto. Justo que estamos hablando de lo solidario. Perdón que me crucé, señor. Pero contame este de la Fundación Álvarez Caldeiro Barça. Te explico. Uno, interpretando esa famosa ley del dar, y muy al contrario, uno piensa, tengo mi cumpleaños, 20 años, van a venir con el regalito. Repartí más de 100 invitaciones anoche, que fue el Bernicex. Ninguno vino con un regalito. El regalito fue la presencia de ellos. Mis amigos, que los tengo en varios ámbitos, muchos. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo, personalmente, y mi pequeño estudio, Atelier, vamos a regalar, vamos a buscar una obra. Y busqué la obra de la Fundación Álvarez Caldeiro Barça, que es una fundación que trabaja ayudando a los niños prematuros, y como digo yo, mira qué punto interesante, ayudando a la vida a dar a luz. Porque a veces se ve una vida que está preparándose en la madre, en su útero, y por H o por B surge a la luz. Entonces hay que tener los recursos técnicos, humanos, científicos, que sean necesarios para que esa vida pueda dar bien a luz y progresar. Hay muchos ejemplos de estos. Esta fundación trabaja incansablemente. Yo ya la conocía hace tiempo. Hace muchos años. Sí, sí, desde el año 90 y pico están en el Pereira Rosel, aceptan donaciones de todo el mundo. Y ahí están los números de teléfono, todo está todo. Ahí están los números de teléfono para poder donar y de todas formas. Y vamos a tener el gusto, Andrea, Santi y yo, mañana vamos a recibir a la doctora Bianchi, que es la directora en este momento de esta fundación. Vamos a hacer la entrega de este humilde obsequio para que ellos puedan disponer y después, juntando otros objetos también, puedan hacer un remate y obtener fondos. Porque estamos viviendo en un mundo material y que precisamos fondos también. Fondo para comprar máquinas, fondo para pagar a la gente. Generalmente ellos trabajan en el Pereira Rosel, donde trabajan gente muy necesitada. Van, recurren al Pereira Rosel, los más necesitados. Entonces, ellos están ahí, incluso tienen su sede en el Pereira Rosel, en el costado. Entonces, están ahí y, bueno, están atendidos por profesionales de primer nivel que se rompen la vida, dan la vida para que una vida, cuando vino prematuramente, llegó inesperadamente, pueda sobrevivir. Así que, me siento muy feliz, estoy contento de este cumpleaños, 20. 20 años. 20, ahí está. 20 años no es nada. ¿Cómo sabes por qué el nombre? Porque hay un famoso tango de Gardel que se llama Volver. Volver. ¿Quién no lo conoce? Dice la letra, dice. Él la dice. Muy bien, era por eso. Incluso, la cortina que me hizo otro amigo, un grande y yo, que me hizo una cortina de 8 horas con música chill out, ¿viste? Para la reunión de anoche y de hoy. Tú sabes que la música interpreté, encontré un grupo argentino, que no me acuerdo ahora, con una interpretación chill out del tango que está espectacular. Que después, si querés, te paso el pique. Pásame el pique, pasame el pique, obvio. Te paso el pique. Ahí está. Y bueno, entonces eso acompaña. Entonces, como que me identifiqué mucho con esa música, con ese momento, más allá de que el tango, lo respeto, pero no va un poco conmigo, quizás con ustedes, que son mucho más jóvenes que yo tampoco, pero lo respeto. Lo respeto porque eso es una cosa muy... Otra cosa que te digo, quise festejar estos 20 años, tuve la oportunidad de festejarlo en el exterior, pero quise festejarlo acá porque este es mi país, yo amo Montevideo, mi pequeñísimo estudio se llama Montevideo. Montevideo, tiene nombre. Montevideo, y a mucha honra. Montevideo, voy a ir el año que viene a la Bienal de Florencia, y voy a ir, mirá vos, con mi letrero, mi personal, a unos cuadritos, y con el medio y medio, también de la bodega Santa Rosa. Muy bien. Bueno, quiero agradecerte, es un placer para nosotros en el programa tenerte, y bueno, nos veremos pronto, en cualquier momento. Bueno, cuando quiera, en septiembre puede haber novedades. Sí, escuche algo. Vamos a estar conectados por las redes, sí, por los chicos, pero también con otro gran evento, en un hotel en el centro de Montevideo, que así conectados nos podemos... Sí, sí, y nosotros vamos a todos lados. Sí, sí, por eso, por eso. Muchas gracias. ¿Por qué es el nombre, el helado más churro? Porque nosotros nos dedicamos a vender helado con churro adentro. ¿Con churro? Somos la única heladería acá en Uruguay. ¿La única heladería, sí? Claro, en México y en Miami hay heladerías, así que son helados mezclados con churro, pero todavía acá no ha llegado. Ah, mirá, es notición esto, es nuevo. ¿Y vos qué haces acá? Yo soy empleado. Soy empleado, es el jefe. Eres el que manda acá. Exacto, sí. Perfecto. Somos familia, él es mi hermano. Ah, ahí va, son hermanos. Sí, la acomodé un poquito. Ahí va, la acomodaste. Escuchame, bueno, ¿cómo nace este aprendimiento? ¿Hace cuánto que lo tenés? Bueno, ahora más o menos un año y todo surgió gracias a mi señora. Le tuvo toda esta idea de mezclar el helado con churro. ¿Pero ustedes lo vieron afuera y ahí se les ocurrió viajar o algo o lo vieron...? Una tía viajó a Miami y lo vio en Miami. Vio todo un churro en forma de canasta, como una canastita de churro y arriba estaban las bolitas de helado. Entonces, claro, nos llamó algo, nos llamó muchísimo la atención y dijimos, bueno, vamos a aprenderle a esto. Y está, el primero de diciembre estuvimos una... un evento acá, en el Latu, y está, nos fue muy bien. La gente estaba muy sorprendida por el producto. Y acá es la primera vez que venís que te presentás o ya había venido. Esta es la segunda vez. La edición anterior fuimos a Kibón. También nos fue muy lindo. El lugar es muy agradable. La gente, todo muy bueno. Pero además de vender helados, lo que hacemos es vender jugo, café. El jugo es totalmente natural. La gente lo ve ahí, sale el jugo. ¿En el momento? En el momento, no tiene conservante, no se mezcla con agua, nada de eso. ¿Cuánto? Si ponen, yo te compro un jugo y me lo llevo, ¿cuánto lo puedo tener en mi casa? Y más o menos tres días, es la duración. Tres días. En la heladera, tres días. La idea es que lo tomes en el momento porque es cuando las propiedades de la naranja están ahí bien fuertes por el tema de la vitamina C. Muy bien. ¿Y qué más nos ofreces acá? El café. Acá está, ¿viste el cartelito ahí? Acá le decimos al camarón, mirá. Tenemos churros clásicos, que son unos churros, que no son churros uruguayos, son churros europeos, porque son doblados. Después tenemos los churros con dulce de leche, que son hechos en una freidora sin aceite. Son de Master Churros, del local de... Me estás matando con toda la información porque no conocía. No, sí, es un local en Pozitos. El dueño se llama Sebastián, muy colega nuestro, un colega muy bien. Y... Y bueno, después tenemos jugo de naranja, tenemos submarino. Pero contame, contame detalles del Master Churro al horno. Son churritos chicos, hechos en una freidora sin aceite. O sea que no son fritos. ¿Van en la freidora pero no son fritos? Y son con dulce de leche, son rellenos. Me dan ganas ya. Me dan muchas ganas. Muy bien, después tenemos allá abajo el tres churros más el submarino. Eso me gusta. Tenemos una promo que bueno, todo lo que sea promo a la gente le fascina. La gente ve promo y se tira... La gente pasa y dice, va promo, bueno, me prendo la promo. Y tenemos una promo que son tres churros más un café a un precio accesible. Y tal, la idea que conozcan el producto y bueno, que nos puedan recomendar, ¿no? Nos pueden seguir en Instagram en el helado más churro. Bueno, ahí la gente en Instagram ya saben, el helado más churro lo siguen en Instagram. Y bueno, ¿se pueden venir para acá pero tienen local en algún lado? No, lo que nos manejamos es con el evento, casamiento, en las redes, si yo te pido. En las redes, ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces?